Ya está corriendo el mes de noviembre, dejamos Halloween atrás y el comercio lo sabe muy bien. Por eso en los malls, en los supermercados, en las tiendas, ya vemos vitrinas de Navidad. Y así como lo anuncia, Maria Carey comenzó la época navideña. Ya podemos ver dónde vayamos, adornos que nos indican la cercanía con una de las fechas más importantes para el comercio. Estamos a nivel de Estados Unidos, ya empieza con anticipación. A un día Halloween y al otro día ya estamos en Navidad. Como lo veo en todas partes, ya me doy cuenta que empiezan un mes antes. Todo es adelantado, Halloween, ahora Navidad. Pero como hay quienes lo encuentran un poco excesivo, a otros les fascina. Es un poco rápido, pero ya he comprado regalos. Uno siempre tiene que llevar un adorno para Navidad. Siempre compro algo, me encanta la Navidad, desgraciadamente. Es un poco de alegría que se da. ¿Hace cuánto ya empieza a tener cositas de Navidad en sus vitrinas? En octubre. Habiendo mercadería, porque los pascueros de esos se están moviendo más rápido que cualquier cosa. Sí, nuestra propuesta comenzó desde el 23 de octubre. Ya implementamos nuestras vitrinas el 27 de octubre a todo nuestro nivel nacional. Ahora, quienes aún no hacen el cambio de decoración, pronto lo harán. Nosotros nos estamos preparando para que la próxima semana podamos empezar a vestir y decorar. Y no solamente vamos a contar con decoración de los pasillos, que son las típicas que podemos ver en las plazas centrales. Aunque en los supermercados el espíritu navideño ya llegó. Que empecemos ya a colocarle un poquito de tono navideño a nuestro día a día. Estamos transitando hace más de 10 días desde la campaña de Halloween a la campaña de Navidad. Espíritu navideño que inunda los centros comerciales a menos de dos meses de una de las festividades más esperada del año. Gracias. Gracias.